hola hola bienvenidos de nuevo a este nuestro vuestro canal nos vamos a tomarnos algo hoy domingo intenta hacer así un moño con una trenza para más y con el culo no os olvidéis suscribiros darla y comentar compartir dar like y activar campanita para no perderos nada a vosotros os sale gratis y a nosotros nosotros sale gratis y a nosotros nos ayudáis un montón pues eso qué moño me ha salido más raro por favor estoy aquí en el coche esperando al churri porque no encontramos su chaqueta y lo tengo super refurios y eso lo tengo bastante cabreado y nada sé que os debo varios vídeos de esto de este diario y que tengo varias versiones y tal sé que os lo debo no solo en instagram sino también en youtube que si no me sigue si no nos siga ninguno de los dos en instagram cada uno tenemos el nuestro que seamos parejano decir que compartamos también en instagram bastante tenemos con compartir el canal youtube que por cierto luis tiene el suyo que se llama luis matra os dejo también el enlace en la cajita de descripción porque se dedica a criticar la política y a la peña y a todos los gustos al serseo y el criticar seguirlo su canal repito se llama luis matra lo estáis viendo por aquí o por aquí y también aunque en el vídeo no podéis darle clic pero si en la cajita de descripción pues nada contarme algo de vuestras lives y sigo con estos pelos ya queda menos para navidades hoy creo que es 12 de noviembre creo 13 no lo sé no sé en qué día vivo así bueno que voy a intentar subir vídeos los miércoles y los domingos al menos un vídeo a la semana los miércoles qué bueno que ya somos 4173 seguidores en este canal de youtube y al momento en el que estoy grabando este vídeo y ya está que muchas gracias que espero que seamos muchos más pues nada nos vemos dentro de un ratito y no no Voy a dejarlo de cariño Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Gracias! Un estropo aquí porque no sé si me va a traer... ...lo de la meba, techo. Se ve como rosadito, como lleva el tomate y... ...y a la garganta. Cortilla. Estaba esperando dos torres... eso. Encantado. Ya está, he venido. ¡Gracias! ¡Madre Dios! ¡Joder, pedazo de tortilla! ¡La que nos han puesto, eh! Pedazo de... Pedazo de... ¡Muchas gracias! ¡Papacona, mosca! ¡No, no, no! ¡Hasta la próxima! ¡Uy, uy! ¡Papacona, mosca! ¡Papacona, mosca! ¡Papacona, mosca! ¿Qué dices? No, no, que esto está un poco... No, no, que esto está un poco... No, está entendida esta mesa de la chica A ver, mira Si para tomar algo, ahora si puede sobrevivir Si Si A 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